Solo flautas, un, dos, tres, va. Solo ukelele, solo ukelele, un, dos, tres, va. Solo guitarras, un, dos, tres, y. ¿Se escucha? Solo melódica, un, como Vicky y Lucite, vamos. Uno, dos, y. Bien. Solo teclados, solo teclados. Yo tenía la tabla del gozo. Va. El teclado. Teclados. Vamos, pás. Ahora. Bien, bien, ahí, ahí, lo escuché con el delay. Ahora, ahora. Ahora, flautas y melódica. Un, dos, tres, va. Bien, ahora. Ahora, guitarras, guitarras y ukeleles. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, y. Ukelele y melódica. Un, dos, tres, va. Un, re, ahí. Ahí, para que nos... Ahora, tuti, une, due, tres. Los tomé a todos de sorpresa, pará. Preparados, vamos todos juntos. Cuando tienen que hablar, que no. Cuando tienen que tocarlo. ¿Listo? Un, dos. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Ahora, a ver. Silencio. Ahora vamos a hacer esto, mirá. Yo voy a tocar la mitad de la canción, o sea, lo que se diría la pregunta. Yo voy a tocar. Pam, pa, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Y ustedes van a tocar la respuesta. Pam, pa, ra, pam, pa, pam, 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 pam. Todos juntos. Pero tienen que estar muy atentos. Un, dos, tres, tres. Oki. Oki, olino. Oki, olino. Oki, olino. Atenti, atenti. Atenti. Escucha. Atenti. No, me equivoqué yo. Le estoy tocando, me tienen que tocar a ustedes. Usted tiene que estar atento. Yo toco la pregunta, usted la respuesta. Va de vuelta. Atenti, ¿eh? Sí. Atenti, atenti. Va de vuelta, va de vuelta. Escucha. 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 Perdón, perdón, perdón. No escucharon bien. Perdón. Perdón. Yo le cambié algo y ustedes nos respetaron. Escucha, va de vuelta. Escuchen. Escuchen la pregunta primero. Ustedes. Les gusta ir rápido. Ahora escuché la pregunta, ¿eh? A esa velocidad. Muy bien, exactamente. No, 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 yo te voy a decir, es lo que sonó, pará, pará, me encanta, porque este es el momento, estas son cuando me hacen, me lleva al aula esta situación, ¿verdad? ¿Cuál? Tercer grado, no cuarto, tercer grado al aula, ¿sí? Y el recuerdo, cuando yo era chiquitito, mi papá todos los domingos nos cargaba en la casilla y nos llevaba al Parque Camet. Íbamos cerca de los fogones, donde está la plaza, donde están las hamacas y había una especie de, no sé, tobogán, o sea, unas cosas que se movían ahí y estaban todos oxidados. Y se escuchaba, fi, 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 ¿entendés? Ese es el recuerdo, ¿entendés? La hamaca oxidada, van todos a destiempo, ¿entendés? Se escucha una plaza. No, no, sí, pero nosotros estábamos cerca ahí del fogón cerca de la plaza y se escuchaba ese, parece la plaza esto. Me parece que pasa lo mismo que en las aulas, Juan, con la señora y Mariana en este caso, porque vos hacés la pregunta y hacen la pregunta y hacen la respuesta. Claro, lo hacen todos, y pregunta y respuesta. Hacen todos, no te responden. No, y acá hay algo muy importante, que cambió la velocidad. Exacto, y no lo notaron. Yo lo toqué súper lento, y ustedes lo siguen tocando a la misma velocidad. Claro, pero más lento. Y después lo toqué más rápido, y ahí sí se enloquecieron, lo tocan rápido, ¿no? Pero tienen que respetar la velocidad. Los queremos mucho. Si va lento, es lento. Si es rápido, es rápido. No percibieron el cambio. Y una cosa que les voy a... Tina, sigue con la flauta. Voy a presentar conmigo. Los que tienen flauta... No sé qué le pasa a la flauta. Y causa mucha gracia. Puede ser que hayan tocado... Recordá que si vos soplás muy fuerte la flauta, te va a chiflar. Sopla suavecito, ¿sí? Y si te apurás, tendés a tocar más fuerte, y soplar más fuerte. Así que tienes que controlar eso. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta, escuchá. Con todas las recomendaciones. Yo lo voy a tocar más lento. Se escucha. Yo lo voy a tocar más lento. Intentar ser bien fuerte. Yo toco la pregunta, y ustedes tienen que tocar la respuesta, pero va a cambiar la velocidad, va a ser más lento. ¿Claro? Claro, hay alguien que la está ahí talareando, escuchen. Es como si un profesor dijera, con mi martillo, martillo, martillo. Va lento, ¿sí? Y ustedes van a decir, con mi martillo, martillo, yo. ¿Está claro? ¿Cómo se tienen que hacer todo? Con eso que siempre hay una respuesta, después. Vamos, vamos. Señor, yo diría que tendréis que silenciarnos a todos, porque tanto el piano no se escucha. Pero hay un problema. Vamos a hacer un ratitín. El profesor, a los que nos dicen, le hacemos un zoom para silenciar. ¿Para qué hacemos un zoom? ¿Se entiende? El profesor, precisamente, no solo quiere que lo escuchen. Quiere que ustedes puedan tocar. Necesita escucharlo a ustedes. Porque vieron, no sé si escucharon todos, porque algunos se escucharon más tarde, un poquito más tarde. El profesor dijo, estamos listos para pasar a otra canción. Una canción con cinco notas. Pero para eso, el profesor se tiene que asegurar que todos pueden con las tres. ¿De acuerdo? Entonces, escucha lo que dice el profesor. Vamos, dale. Tengo frío.